¿Dónde se pueden dar los brotes más grandes de COVID-19? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. En Nos Cogió la Noche de Cosmovisión venimos desplegando suficiente información con un solo objetivo. Esa información creíble, con bases técnicas y científicas, tiene que ayudarnos a superar el momento. Buena información es traducir buenos hábitos, buenas costumbres y un modo nuevo de actuar propio y en sociedad. Miren hasta ahora lo que se ha encontrado. Los brotes más grandes que han ocurrido en Asia, en Europa y en Estados Unidos, que es donde se han hecho estos estudios, demuestran que las prisiones, los hogares de ancianos, las prisiones de todo el mundo, sobre todo en América Latina, que tienen hacinamientos hasta el 200%, hogares de ancianos, sobre todo en Europa, sobre todo en Bélgica, Alemania, los países nórdicos, las ceremonias religiosas, sobre todo en Estados Unidos, lugares de trabajo cerrados, bodas, funerales, fiestas, redes de negocios que se intentaron en Estados Unidos por una época antes del confinamiento definitivo, nos muestran en común unas particularidades. Primero, gente muy cerca una de otra, a menos de dos metros. Segundo, mucha conversación. Tres, cantando o gritando en fiestas y lugares muy encerrados. Y esas cosas en común nos van ratificando lo que ya hemos dicho en otros videos. Hablar por 10 minutos o cantar por 10 minutos o más es esparcir más de 2.000 a 3.000 partículas suficientes para infectar a las demás personas. Por eso, eso explica por qué estos sitios, estos lugares, han producido los mayores brotes de COVID-19 y tienen en común en Asia, en Europa y en Estados Unidos. Por eso, miren este dato. El 90% de las infecciones tienen como fuentes el hogar, el trabajo, el transporte público, las reuniones sociales y los restaurantes. Y para afirmar eso, tenemos suficientes ejemplos. Hay uno muy disiente. Una persona llega a un restaurante, se sienta con ocho amigos y de ese restaurante resultan aproximadamente seis personas infectadas. Cuatro de la misma mesa y dos que estaban en una mesa contigua. ¿Y por qué los dos de la mesa contigua sabiendo que estaban a más de dos metros? Por el tipo de circulación de aire que ocurrió hacia esa otra mesa. Y eso nos pone en una evidencia. Hablar en espacios cerrados, cantar, gritar, está esparciendo suficientes partículas para todo el mundo. Dos mil a tres mil partículas virales es lo que se ha dicho que puede contraer una persona sana que no estaba infectada y suficiente para infectarse. Ese estudio lo hizo la profesora Erin Bromash de la Universidad de Massachusetts y ustedes lo pueden consultar también en las redes. Concluyamos. Reuniones cerca, por más de diez minutos, en lugares cerrados, en transportes públicos, en funerales, en redes de negocios. Al volver al trabajo es suficiente para que una persona esté trasladando la infección a dos, a tres, a cinco o a diez. O como en un edificio también de Estados Unidos donde una sola persona logró infectar a noventa y dos. Eso dice a las claras los cuidados que tenemos que adoptar en el regreso al trabajo y al armar reuniones o fiestas que hoy no deberían estar ocurriendo. Si esta información es útil, por favor, comparte este video con sus amigos y familiares. Dele like o me gusta. Y recuerde seguirnos acá en Cosmovisión o en mi canal de YouTube de Osvaldo Restrepo. Recuerde nuestra estrategia. Si yo me cuido y cuido a los demás, por ejemplo, no hablando más de diez minutos cerca a otra persona, voy a protegerlos y entre todos vamos a ser capaces de cuidar también esta naturaleza que lo está pidiendo. Hasta un próximo video.